o isle of arrows o sea la isla de las flechas para que me entendáis porque mi pronunciación es bastante mala así que vamos a hacer un vistazo a este juego que lo va a salir hoy mismo día 8 y la verdad es que nos vamos a encontrar entre una mezcla entre tower de feng con road light y juego de mesa que yo me ha llamado mucho la atención y quería presentarlo así que vamos a probarlo aquí con vosotros tengo la campaña tengo el embate y tengo la defensa diaria pero antes de eso hay que completar una campaña como mínimo para ello vamos a empezar con la campaña del juramento del arquero que es la primera como veis y vamos a empezar por ahí mirar todo lo que nos queda por delante mirar todo lo que hemos visto nos queda por delante 40 mapas vale estas son las cartas que podemos desbloquear vale el juramento del arquero de la liberación de la muerte solo los arqueros más talentosos son dignos de convertirse en defensores de la isla vale muy bien tenemos la casilla de mina tenemos una casilla de torres de dardos y tenemos una casilla de trampas de pinchos esas son las únicas tres cartas que tenemos o tres objetos que podemos o tres fichas que podemos utilizar para defender para defender la torre y ahora tenemos aquí la primera misión que serían los fundadores bueno puedo elegir los gremios pero de momento tenemos que elegir este porque no podemos elegir otro en nuestra primera partida y vamos allá objetivo protege la piedra de la brújula de las oleadas de enemigos estos son los enemigos y está la piedrita estupendo después colocar la casilla extiende el camino del atacante y construye torres para defender lo que pasa que te van saliendo las fichas como a modo de puzzle y son muy interesantes las cartas para colocar casillas puede gastar dos para omitir una carta o sea puede te toca esta carta pero te la puedes saltar si no te gusta con dos moneditas vale y ahora arrastra y soltar mover la casilla para rotar esto es por si queremos rotar la casilla de otra postura las cartas avanzadas de la izquierda en automático tras cada oleada cada vez que haya una oleada van a ir cambiando las cartas en automática hacia aquí en ocasiones puede ser más estratégico dejar pasar una carta en lugar de usarla vale pues vamos a inicio de la oleada obtienes más uno de ingresos tras cada oleada cada oleada nos va a dar una monedita vale pues tiene más uno de ingresos adicional por cada diez monedas que posea es máximo cuatro ya si tenemos diez monedas vale nos va a dar uno extra vale en vez de uno nos pagarán dos después construye fuera de la isla usando puentes tenemos las bombas también vale construye sobre casillas existentes usando bombas y las casillas se extraen al azar haz lo mejor con lo que te toque claro esto es lo bueno del juego es que según lo que te tocan vamos allá a ver chicos tenemos una torre de cañón lógicamente tenemos que defender colocación no permitida ya lo sé quiero mover aquí aquí por ejemplo que es por donde entran o aquí pillamos aquí pillaríamos más si ponemos luego más carretera vale bien siguiente podemos esperar a la oleada o da la siguiente con dos monedas y con seguir una casilla más que sería este camino vale vamos a dejar la oleada que son exploradores yo creo que no va a haber problema pero bueno venga vamos a sacar las monedas que tenemos no tenemos más colocamos un camino más ahí matamos a esos tres y tenemos un taller que hacen los talleres eso no lo sé todavía vale oro insuficiente pues nada habrá que esperar al inicio de la oleada para el cañón se ha cargado sin problema no debería haber gastado esas dos monedas pero bueno ya está ayer espérate al estar junto a dos casillas de agua obtengo una casilla de camino de tu elección pero es que no tengo casillas de agua quizás mejor dejar pasar vale bien ganancias 4 que ganga entra al mercado negro a las siguientes dos casillas serán esquinas de camino y voy a coger la moneda debería haber entrado al mercado negro sí lo sé pero no lo hice colocado un poco de camino hay esto que es una bandera que hace la bandera extiende la isla con nuevas tierras amigo sala para construir el camino del atacante vale lo veremos ahora oleada de 3 tenemos la flecha y tenemos el cañón de momento bien trampa de hielo colocas perseguida en todas las casillas de camino adyacente sólo puede activarse una trampa vale tengo la bandera la bandera a lo mejor no me interesa ponerla ahora pero quiero ver rotar ahí esto sería ahí pero claro no sé si me conviene ahora más adelante bueno vamos a ponerla a colocarla le hemos puesto un poquito más de camino oleada de 4 yo creo que no hay problema que esté bien armado cuidado que es más duro vale trampa de hielo creo que podría hacer una buena trampa sobre todo si pillamos a ver así no se puede a ver por qué era de lo que parches de hielo en todas las casillas de camino adyacente sólo puede activarse una vez la casilla de camino pero claro no la puedo poner aquí no por lo que veo o sea no se pone encima vamos a verla sin vale es una trampa que la tenemos que activar entiendo de momento no voy a utilizar porque yo creo que lo que mira sí sí se frenan ahí vale se frenan un poquito la edad completada un crupier te ofrece un juego de girar para ganar de cabal me gustan los minijuegos me encantan de a ver no me jodas tío lo peor eso creo que es nada no he ganado nada no al contrario he perdido tío no puede ser torre de flechas y hay agua y chosa de pesca no sé qué me da a ver por la me da moneda no entiendo vale el problema es que ahora la oleada está más cerca tío y vienen seis no sé y no es que viene uno gordo que no lo voy a poder matar me pega me pega me pega va ha perdido uno de vida vale teníamos 10 nos queda 9 otra torre arquera la necesito yo vale es que claro esta torre arquera sabéis qué pasa que introduce agua tío y ahí no puedo poner casillas y agua vale veis hace una casilla de agua y no podemos hacer nada oleada 7 espero que podamos con ellos tío la oleada seguida ha sido hay que tener cuidado de partida 5 porque parece que es más dura estamos ganando 20 monedas ahora voy como tengo monedas voy a poner aquí a colocar otra casilla lo malo que claro esto ya no lo puedo mover bandera punta esto es lo mismo no extiende las tierras vale pero de la manera que extiende es un tanto extraño pero bueno está bien venga va vamos a ver realmente eso tengo todo el ataque aquí centrado aquí y esto va a hacer durillo pero ponemos ataque hacia ella mira ese que se me escapa porque está muy lejos y otro daño tiene extiende la isla al azar más cuatro monedas otro caminito no me gusta ese camino necesito cazillas de ataque por favor mucho camino pero nada de ataque macho es que voy a tener que dejar una cadena una carta de pasar por ejemplo otra bandera pero esto sólo me extiende territorio tío o sea la voy a coger es que sólo me va a extender territorio hacia allá lo que usando esto que es no torre de cañón eso sí quiero una ya ahí sería el sitio a la torre del cañón vale su sitio sería ahí es donde más daño hace ahí donde está la banderita bueno puedo utilizar una bomba que lo que creo que sí utilizar la bomba tío es que me interesa porque va a romper por aquí va a pegar por aquí pega más sitios chosa de pesca vamos a iniciar la oleada y ahora mismo ese va muy rápido en cuidado tan rápido que se me ha escapado de las dos cañones por suerte se frenó ahí por la trampa de hielo si no llegase por la trampa de hielo ese no le da algo daño 2 por cada casilla de agua adyacente vamos a conseguir maderita y otra trampa de hielo para que este cañón haga daño va quedando un edificio guay un sitio guay tío a ver este no sé por dónde lo voy a poner en tengo mucha moneda no quisiera perder por no usarlas sabe pero no me salen de ataque macho tengo mala suerte en pero estoy teniendo una mala suerte de momento bastante chunga tío y casi todos los caminos que me están saliendo vienen con agua vale 10 monedas ya y no va me toca la torre ya la siguiente 10 vale oleada de 10 al principio no tengo daño simplemente los voy a ver llegar aquí voy a tener la trampa de hielo que la el cañón va a empezar a hacer más daño porque va a estar más tiempo ellos congelados más lento mira ahí no ha dado el cañón tío no puede ser vale ahí se hizo daño pero se me va a escapar se me escapa uno tío van es difícil en o sea en cierto modo se tiene tiene su tareita el juego y de su intringule vale mercado negro podemos comprar varias cartas esto estaría bien pero creo que voy a coger camino voy a comprar este voy a comprar esto y ya está una torre de arquero sí por favor de hecho pórmela aquí para que aproveche la nieve aunque realmente mejor sitio sería ahí usando la la bomba que he comprado y mina destruye la casilla de sentidos tengo una casilla destruidas vale ahora mismo no lo vamos a hacer la siguiente oleada ahí tengo el arquero dándole a casi todo el mundo al principio genial este lo va a frenar el hielo y se va a llevar cañonazo de lujo pero lo tiene que frenar de nuevo si no estoy muerto vale y este es el duro este de los duros cuidado con este porque es que encima falla mucho los cañones tío mi cañón falla mucho este de aquí me falla mucho de vale esto destruye casillas y no me interesa destruir cualquier casilla he destruido el agua que no me influía colocar usando una banderita no y se ha moleado a ver qué pasa realmente poco voy a hacer en la gente se me van a escapar muy rápido de bueno a lo mejor no se libran con las flechas vale por los pelos por los pelos vale nos hemos librado ahí por los pelos chaval bandera de punta a donde me extiende no me gusta tío pero bueno vamos a ponerlo así vale otra torre con flechas de lujo me queda en granada hubiera estado bien tío haberla puesto aquí aquí sería su sitio pero no me quedan granadas tío aquí no puedo aquí no puedo pero ahí sí el mercantil entra al mercado negro cuando esté rodeado por completo por todas por otras casillas vale oleada 13 aquí viene uno 8 en el primero es tochísimo chavales a ver si con un poco de suerte por ser la primera torre de arcos de arqueros es la que más daño hace pero son muy tochos son muy duros tío ves esta no me gusta nada como ataca este tío es que apenas le he hecho nada no se me escapa tío 7 de vida me quedan me quedan todavía 26 oleadas entremos al mercado negro a ver que le dices compro en el mercado negro camino no me hace falta ahora mismo trampa de hielo sería genial tío trampa de hielo si la quiero de hecho la quiero aquí me vendría genial que hiciera dos trampas de hielo en vez de una la colocó usando la granada city porque sin tiene dos trampas de hielo tío la frena aquí un poco el arquero este hace de las suyas aunque el arquero sólo va a pegar a los primeros pero aquí vuelven a frenar y tengo otro arquero dando daño después se van a frenar otro poquito aquí que le va a decir más daño todavía después se frenan un poquito aquí vale ya voy intentando lo de la trampa de hielo es mucho mejor hacerle encuadrado ese se me escapa seguro ese no lo voy a matar otro de daño voy a morir chicos creo que voy a morir colocado usando bandera o lo hago no le hago la vuelta no sin bandera vale oleada 15 empezamos con los problemas vale oleada 15 la cosa se complica mucho enemigo me da miedo el de las barbas que es el más más duro pero vaya que el de la del bastón tampoco el de la porra tampoco me gustaba demasiado matarlo por favor ahí reventarlo ahí en la de esta de hielo no 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 creo que no llegue un disparito más no ven y te conciera un deseo dos de vida por lo que más quiera camino no lo puedo instalar no se puede instalar no tengo sitio para instalar lo vamos ahora mismo no quiero caminos tío está alargar camino para nada vale porque realmente no hago daño oleada 16 creo que no voy a superar en el primer mapa este ritmo no ahí viene gente muy dura los tres son muy duros no voy a hacer daño suficiente pero lo por lo menos la mitad el escudo al primero no ni con esa es apenas hace nunca hay no sé qué pasa con esa pero bueno esta vez ha pegado por lo menos bien que me ha pasado de arquería la arquería si me interesa pero claro me interesaría que hiciera el máximo daño posible aquí podía con una granada pero no tengo y ahí lo mismo puedo poner un sitio que haga en tres lugares vamos a poner aquí chicos vamos a poner allí jardín que da os tengo una a colocarla nada más vale una moneda al colocarla vale pues nada la próxima me va a dar jardín ves esta flecha ahí hace algo pero al no tener trampa de nieve y demás no es gran cosa tío es el problema vale vale ese se ha quedado sin arco me preocupa que el que no ha recibido daño todavía ninguno y va solo tío mira mira por dónde va y ya lleva y lleva nada de daño hecho con lo duro que es ese personaje tío necesito mucho más daño ahí y esta trampa de nieve hace muy poco tiempo ahí venga 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 no tío venga estaba muerto tío putada loco a ver el siguiente camino aquí tengo que colocar dos banderas para que me sirva venga va que más da total eso sólo para dar más distancia no va a defenderme no tengo defensas y bueno no tengo el de los pelillos de antes vale de las barbas de antes pero tengo a tres con escudo que si no le quito el escudo no le voy a hacer daño ninguno ese no va a llegar pero yo creo que uno de estos sí parece sin escudo ahora ya es más endeble ese ataque y fue muy rápido ese no llegó a dar siquiera pero ahora creo que va a tirar uno más bien venga todos a por él todos a por él todos a por él todo a por él todo a por él todo a por él todo a por él sí bien qué miedo ha pasado tío hostias no me jodas no puede ser tío era que hago hasta como más por aquí yo empiezo a atacar allí ahora qué hacemos ahora qué hacemos tío ahí se lo pego en dos sitios ahí no me convence tío mira que sea lo que tenga que ser tú mina que hacía la mina destruye casillas no tengo dinero vale tengo esa oleada por ahí y la del 6 por aquí que esa va a ser complicada esta va a ser la chunga por el tipo de personajes que viene me van a dar la del pulpo tío ojito con el de las con el del hacha como corre incluso cuando lo congelas tío este se ve este llega de de cajón que llegado ya llegó me quedan cinco de vida y éste va a llegar también a este ritmo veces que encima falla mi cañón de la puntería del cañón es un poco dudosa dos exploradores qué hago la mina tío y vale he usado una que no debería haber usado pero bueno bandera de bandera para extender territorio me extiende ahí un poco a ver chavales si me matan aquí mal asunto vale se ha podido pero este no va a poder aquí no vamos a poder mira que hay gente pero no el del cañón tiene que acertar más en los cañones tienen que hacer más daño también aquí tenemos depender mucho también de la suerte chicos las cartas no salgan este pasa siempre porque antes ha pasado no se va a quedar ahora sin pasar que me ha faltado poco cuatro corazones ya y este veremos a ver si no pasa como antes y vuelve y también casi pasa vale va no va a llegar de chiripa en medio de tocar esta dos veces piedra fronteriza obten 1 cuando colega una casilla de orilla de la isla no vida otra alquería a ti a ver el problema está aquí el problema está aquí y no puedo pasar casilla no está aquí no puedo pasar casilla no está aquí no puedo pasar casilla ahí no puedo construirla vale lo más tengo en este lado que vienen ya tres exploradores y sólo tengo un arco yo creo que el último llega el último de aquí llega bueno pues será defendido pero este de aquí vamos a ver oye se complica esto mucho cuando te pone ya dos zonas ya se te vuelve loco esto ya se te vuelve una locura a ti vale ese fuera vamos a ver eso ese por ahí este parece que va a caer los dos gordos me preocupan este no tiene todavía no recibió ni daño de ese que apenas recibió daño y está a punto de llegar incluso mira esa granada lo que ha hecho no ha hecho nada a ver si el primero cae pero este no caen ese no cae seguro vale cinco horas son de hielo este tengo un problema aquí tengo un problema gordo tengo problemas gordos en los dos tengo problemas gordos en los dos me da falta esa torre de flechas como el comer chavales si me falta esa torre de flechas como el comer no va a ser posible este hielo ahí no me ha hecho nada aquí hace algo pero no va a llegar bueno vale si ese se me escapa este también porque apenas tiene daño ese del hacha es un peligro tío ese es rapidísimo y se me escapa siempre tío siempre se es capaz del hacha de manera con la forma que tengo puesto ahora mismo mi defensa no hay manera para de todos ella está en el final también ya la forma de la construcción que me queda por ejemplo si yo lo pongo aquí al principio no me deja porque no hay hueco aquí sólo dispara dos sitios a dos lugares aquí igual dos por el culpa de esto lo tengo más van a acabar por conmigo por aquí pero bueno oleada 23 de 40 lo llevo mal chicos sobre todo este lado el de los de la hacha se me escapan todos que se me escapaban de uno me imagínate dos son menos pero claro a lo mejor este se lo consigo matar pero el segundo ya se me escapa como vaya como churro 4 de vida este no se va a escapar porque no le da tiempo para ver si sigue fallando me los cañones y agrandar camino no me interesa a ti vale por nada suerte al toro voy a morir este mata también aquí voy a perder una vida si una vez no me quedan tres y aquí van a llegar todos porque son hachas y llegan todos vale de manera de frenar a estos bichos con las defensas que tengo por lo menos no un corazón me queda y sólo me dan caminos qué bien dónde me coloca la alquería que eso es otra cosa si el problema donde las colocó no hay suerte chavales vamos muriendo bueno pues muramos en el ataque 25 viene uno con hacha que el del hacha se me va a escapar él por lo menos le hemos quitado el escudo que él viene uno como una especie de armadura una especie de monje que tiene una especie de armadura pero a mí lo que me preocupa este que se me escapa seguro va a llegar al final porque va a llegar no va a escapar no va a llegar por un tiro de un tiro por un tiro por un tiro chicos menuda locura chavales imaginaos esto es que es esto que se va cada vez poniendo más difícil más difícil más difícil vaya con tu vida venga va manda dos cartas nuevas vale son cartas nuevas que hemos desbloqueado vale ambulancia bombardeo claro como tiene roger light va desbloqueando he desbloqueado 12 casillas pincho añade una trampa de pincho aleatoria hemos desbloqueado nuevas casillas que los va a hacer más difícil pero imaginaros esto que va cada vez a peor vale más más complicado hemos llegado al 25 de esta increíble pero cierto hemos llegado y esto que es red el legado al quería vale coloquemos ese ahí vale camino con agua o jardín vale le voy a poner ahí vale oleada completada dos dinamitas rellenar hueco con de camino de una casilla o cuatro de ganancia dos dinamita en un futuro va a venir genial ahí oleada ahí vale un camino con curva no me interesa de momento me interesa de un camino recto oleada cuatro venga este sí hay he pasado carta no debería la del hielo la del hielo es que me interesa en un sitio que haga mucho y ahora mismo donde estoy no hago nada en ningún lado a esperar un poco y me lo voy pensando que la del hielo hostia un cofre eso es nuevo también eh la del hielo me la he saltado al final vale una torre de dardos tengo que ver cómo dispara la torre de dardos vamos a esperar esta oleada a ver si con suerte no pasa nadie va a pasar alguno eh va a pasar uno la torre de dardos la torre de dardos la torre de dardos puede valerme eh vale los dardos disparan ahí y ahora disparan por aquí también vale haría falta este camino antes que el resto tío sinceramente colocar ese ahí sigo cobrando doble no esto me genera ahí un poco de terreno vale lo pasamos por los da por la que dé lo máximo posible a la lo que es el cañón este por lo menos a ver si puede pegar tres cañonazos la el cañonero vale bueno ahora obtienes dos cuando una casilla sea destruida la mina también destruye casillas diagonales extiende al asar la isla venga va me la juego al asar la isla caminos este camino si me interesa porque el dardos dispara para allá y torre de flechas he disparado a la torre de flechas tío vale esa forma para que pille el máximo va a ser delicado pero lo voy a poner aquí sé que ahora mismo no me sirve de mucho pero mi intención es extender el camino por allí y esto es la fuente que me da me da dos corazones al estar rodeada por completo por otras casillas también diagonales tiene que estar rodeada al completo vale vamos a esperar el siguiente turno porque rodearla al completo no va a ser fácil ahora mismo tío a ver la puedo poner aquí pero no estoy rodeada al completo me faltan dos y creo que no ha sido buena idea ponerla ahí pero bueno venga vamos de momento vamos bien ahí el inicio es bueno lo malo es que no tengo trampas de hielo para este este se me escapa no tengo nada para los rápidos vale no tengo nada para los rápidos el camino recto lo quiero para que el dardo haga más daño ah amigo mira como ataca este ok vale lo rápido ahora con los dardos hago algo más pero el dardo se para se queda sin dardo veis y tiene que recargar bien la trampa de hielo me vendría genial aquí el de la bandera no sé si me interesa sinceramente ahí me extendería terreno y aquí también pasa que voy a desaprovechar un tiro de este pero bueno la trampa de hielo la quiero el problema de la trampa de hielo es que necesito que haga el máximo y el máximo ahora mismo aquí sería este el máximo aquí ahora mismo es esto si una y otra y son dos oleada 12 yo creo que esta vez vamos bastante mejor porque vamos comprendiendo mejor cómo va colocado todo estos son los peligrosos los rápidos ahora mismo la trampa de hielo esa no la ha sido capaz de frenarlo bastante y pues he perdido dos de vida la trampa de pincho dura más tiempo mira las siguientes tres casillas y descarta cualquier número añade dos trampas de hielo en la casilla del camino al azar vale genial chosa de pesca ahí a pescar torre de cañón donde te pongo torre de cañón aquí al final es que no te voy a aprovechar va pongámoslo ahí a ver qué pasa odia los rápidos tío pero en esta vez los hemos casado esta vez los hemos casado y tengo dos casillos de dos casillas de hielo al final también al final tengo poca defensa la verdad para lo que me gustaría tengo poca defensa uff esto pegaría allí pero no lo voy a poder llevar para allá entonces solo me está pegando en uno tío esta torre de legado es una pena tío no la estoy aprovechando ahora voy a aprovechar pero esta aquí con el cañón no sería mala idea tampoco tío vale por si puedo llegar allí camino reforzado puede colocarse fuera de una isla sin usar a estos que lleva puente es una pena porque realmente no lo voy a poner en ningún lado aquí a ver si consigo destruir a esta gente esto va rápido pero yo creo que con la frenada aquí le van a pegar los tres si que pasa con el camino que lo puedo poner por aquí por donde hay agua por ejemplo he tenido que usar bombas no era lo que yo quería arco es que la quiero poner pero donde lo pongo ¿por qué se ha daleado tío? no la puedo poner ahí ahí hay muy poco vale acá va ponla ahí total si es que no no me estás saliendo no estoy colocando bien aparte es que depende también lo que te vayas saliendo depende de muchas cosas por aquí no hago daño ninguno en esta curva otro cofre primero tengo que intentar poner el camino voy a romper aquel que me costó una bomba pero es que me interesa ahora mismo la verdad mina rompe pero claro me estorba a mi al final no sé quitar la fuente tío estoy por quitar la fuente ahí me va a estorbar la mina no vamos a poner eso ahí la bandera no me vale la trampa de hielo sí me vendría genial en un sitio donde pillar a dos pero no va a pillar a dos bueno aquí tres luego si pusiéramos aquí un arma podría ser interesante creo que podría ser buen sitio torre de arquería podría ser muy interesante no pero no es lo que esperaba casi me es más interesante aquí hostias me vale más ahí creo yo vamos a verla pero creo que vale mucho más mira como se congelan al principio pero no sirve de mucho bueno sí pueden pillar ahí un par de bolasos con ese hielo los gordos vamos a ver si los podemos matar hacemos bastante daño ahí en un inicio a la torre de arquería ya hemos visto como ataca pero a veces falla más que una escopeta caña me hace falta aquí una curva quiero llegar a los cofres va oleada siguiente que pena no poder hacer ataques aquí por el hielo este aquí necesito ya un arma la arquería pintaba bien pero es que le perdía muchos disparos esta empieza a disparar ahora ¿veis? dispara esta hilada y dispara esta fila lo tonto lo tonto hace mucho daño me están saliendo mejores cartas que antes las cosas como son también también es que hemos desbloqueado cartas nuevas no puedo poner ahí la carta por lo tanto fuera joder tío no me vale ninguna tío va en fin no tengo suerte las cartas que me están saliendo no me gustan he gastado un dinero y no me ha salido ni una que me guste a ver si esta vez pasa tan listo el tipo de la no ya no pasa tan rápido los tipos de la hacha pasa pero le cuesta con el hielo por ahí sobre todo la esquina de hielo que tiene doble y este disparo aquí hay un hielito aquí más y hielo así brutal o sea tal como está ese hielo así brutal ya empezamos con las complicaciones tío la torre de flecha aquí es criminal porque ataca estos tres y ataca aquí también vale no lo entendí muy bien ese creo que no lo hice bien bueno pues siguiente oleada aquí hay que empezar a defender ahora esto tío este está más o menos tranquilo porque está bastante defensivo bastante defensivo entre este arco los cañones tanto hielo aquí y ahora lo aprovechamos bien lo que viene por aquí creo que en este sentido lo tenemos bastante bastante protegido ahora toca la ballesta eso es darle caña ahí buena esa trampa de hielo la vamos a utilizar para aquí pero no me gusta donde la voy a poner tío es que ya no hay otro sitio tampoco me gusta vamos a poner aquí intentemos poner un camino que aprovechemos la trampa de hielo doble desde aquí a aquí aunque esto no ataca aquí pero bueno vienen todavía un poquito ralentizado a lo mejor lo podemos controlar un poco ahora como van lentos ¿veis? pero es que hay que poner algo si no esto no puede es una locura tío esto se me va a complicar mucho este se me complica mucho este a lo mejor lo mato no, ha pasado tío se me ha colado uno uff un mal rollo tío un muy mal rollo lo he puesto ahí no sé para qué pero bueno porque necesitaba poner un camino un mal rollo tío un mal rollo tío por aquí se me están colando pero es que como no ponga aquí aquí se me van a colar entero de allí se me están colando pero es que aquí se me van a colar entero como no ponga ahí no me interesa tío me interesa más aquí mierda ya la tengo que usar tío bueno mira es desaprovechado ahí pero es que no me queda otro a ver el monumento no va a entender rodeado por completo también diagonales vale tiene que estar rodeado por completo faltaría uno aquí para rodearlo por completo por ejemplo lo podría poner aquí con una bomba pero no tengo y aquí no estaría tampoco rodeado por completo vale a ver eso de momento va bien aquí me preocupa que están pasando demasiados me haría falta hielo aquí tío para que esta gente se hincharan un hielito aquí ha llegado uno tío no me jodas vamos no me jodas no me jodas no me jodas tío ya han llegado y estos van a llegar seguro no están haciendo el daño suficiente no estoy haciendo lo que debería creo bueno aquí están recibiendo pero hay algunos muy tochos como el bordete este el de las barbas que se aguanta mucho golpe y está llegando allí como Pedro por su casa no tío que miedo lo pasé tío arquería torre de balista esta tendría que aprovechar todo el hielo que pudiera me da miedo este la verdad me da aquí un poco de miedo este se tiene puente puede pasar y el taller que me daba vale me da una alelección pero bueno aquí estamos comprometidos tío aquí estamos comprometidos porque no tengo fuerza brutal ese ha llegado es que aquí no vea lo que me viene ahora a ver la balista ahora que cuando llegue aquí va a estar tirando ahí un poquito para acá pero poca cosa lo bueno es el hielo en el hielo se van a llevar unas cuantas balistas no es que haga mucho daño la balista pero puede puede marcar un antes y un después esa balista estar junto a gasillas de agua tengo gasillas de agua pero no dos dicen que no me ha dado lo que me tenía que dar bandera de punta no me sirve para nada este camino si lo quería quiero ir hacia abajo trampa de hielo uff uff que bien podría venir pero aquí me van a matar ya aquí me van a quitar al otro par de vidas no uno este se me va a escapar entero con toda la vida entera vaya y de aquí alguno se va a escapar también pues son muy tochos todos no sé si sobreviviremos bueno a ver aquí con la balista puede ser que hagamos algo ahora se van a ralentizar aquí pero este me preocupa un poco va muy rápido veis se fue se fue por un golpe se fue un píxel se fue ahora la trampa de hielo esta donde me la meto estaría genial aquí necesito 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 material para poder ponerle aquí es que no puedo siquiera y ahí no tiene sentido vale un poquito más de daño en la esquina una ficha esquinera no me sirve para nada venga va para adentro a ver este el del arco no van a conseguir quitarle el arco no creo que lo maten otra vida menos ya me quedan cuatro y por aquí se va a colar alguno también mira viene un monje en que estoy en el 25 creo que antes llega a más puede ser que antes llegara a más se me está poniendo muy complicado el monje se me va se me va se me va se me fue tres vidas me quedan cómprame eso y no me queda dinero por más camino te lo pueden meter por los gentes el camino me falta la torre de cañón y no tengo pasta no voy a aguantar esta oleada no voy a aguantar esta oleada amiguetes uno que entra y por aquí se nos va a colar otro ya que corren incluso congelados los perros esos mira mira este como corre se me escapa por nada de vida y este también vale vale nada chicos no hubo suerte hemos desbloqueado un elemento una torre de franco tirador con dos casillas de agua y chavales esto es isle o ice o como se diga isla de flechas vale un tower de feng que si os gusta este género creo que es de lo así último que he visto más original con el toque de roberlite cada vez va a ir mejorando cada vez te van a salir mejores cartas porque vas ganando el toque roberlite y un montón de mapas todavía por ver vale así que no os lo perdáis porque está genial y estos son los logros que vamos consiguiendo tacaño acumula 99 construye jardín los logros que podemos conseguir nos vemos aquí en el próximo vídeo dejadme en los comentarios la opinión sobre el juego y darle a like suscribiros si no estáis suscritos todavía para ayudar a mejorar el canal nos vemos aquí en el manicomio en el próximo vídeo hasta la próxima locos